Cierre bajista para el IBEX 35 que se queda al borde de perder los 10.000 puntos. La noticia del día en el selectivo español ha vuelto a ser Grifols, ya que la farmacéutica española ha caído con fuerza tras celebrar una conferencia con analistas para refutar todas las acusaciones de la firma de inversión Gotham City Research que parecen no haber terminado de convencer a los inversores. En ella, la farmacéutica ha reiterado su intención de presentar acciones legales contra el fondo bajista y de resolver todas las dudas al respecto, para lo que responderá a todas las cuestiones presentadas por la CNMV lo antes posible. Entre ellas, la relación con Scranton Enterprises, a la que Gotham ha acusado de ser el family office de la familia Grifols. Por cierto, Gotham ha deshecho casi toda su posición corta en la compañía y se ha embolsado alrededor de 17 millones de euros en el proceso. Por otro lado, dos grandes noticias han llegado de Estados Unidos esta jornada. Por un lado, el IPC de diciembre, que ha visto repuntar la inflación por encima de lo esperado, hasta el 3,9%, aunque la tasa subyacente se ha moderado respecto al mes anterior. Por otro, la SEC ha aprobado los ETF al contado de Bitcoin, un hito que se considera histórico para el sector de los activos digitales. Los analistas creen que se desencadenará una ola de inversión institucional, pero por el momento la criptomoneda reina no se ha movido demasiado en el mercado. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.